¡Suscríbete! 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 ¡Es la hora de comer en Combar! ¡Hey! ¿Quieren ser grandes? Queden con la tecla y se la manden Pavilense Ahora y antes Pa' te darles algo interesante Un aplauder Mostro por nosotros y pongo el rostro con decisión Lo mismo en el FEN que en Casa PON Con la misma ilusión que puso Adela Entré en embarco, en avión Monto mi acapella, los pongo pa' la ocasión Celebro que hago un rap nuestro Únicos en esto Propongo al Bronx que copie mis gestos No confundas orgullo con chulería Las bandanas están guays pero no son mías Mi estilo es fresco pero huele a un elco ¿Qué pasa? Lleno mi arte con lo que hay en mi casa Y no hay Versace Ni hace falta tanta marca Cada para hacerse el chachi Levante la mano el que viniera a buscar gresca Mi fiesta solo admite cucar frescas ¿Qué hay de RIN que eres feeling con tu queen? Chocolatíe que ni los de Link Missing De esto tengo llena la despensa Estoy listo como buen Chocobot Soy la última línea de defensa Quedan pocos dominando este argot Ya sé que la gente viene tensa A darles algo interesante Un aplauder Aladín, Aladán, chocolate y pan Aladín, Aladán, a los Giorgitan Aladín, Aladán, chocolate y pan Aladín, Aladán, a los Giorgitan Aladín, Aladán, a los Giorgitan Aladín, Aladán, a los Giorgitan Aladín, Aladán, chocolate y pan Aladín, Aladán, a los Giorgitan Ya son las nueve pasadas en Vallebrón, Nicaragua Nicaragua, Vallebrón, Nicaragua Las cinco menos cinco En 1962 en Netflix Teneci Buah, colega Una alarma de Saucite Eso es, eso es Las siete puto ¡Gracias!